Una de las invocaciones más poderosas y sin duda alguna llenas de folclore japonés y misterio dentro de la franquicia de Naruto, fue capaz no solamente de oponerse a un legendario Sanin, sino además de ser un arma de batalla increíblemente versátil y contundente a la hora de luchar contra enemigos formidables. Enma, conocido como el Rey Mono, fue la invocación del tercer Hokage, Hiruzen, quien durante muchos años hizo mella en cuanto ponían un pie en el campo de batalla. Sin embargo, casi nada se sabe de él, por eso es que en este video vamos a adentrarnos un poco más en secretos y curiosidades sobre Enma, el Rey Mono. Enma y su invocador, Hiruzen Sarutobi, comparten un juego de palabras en japonés, pues mientras que la invocación pertenece a la especie de los monos, el apodo de Hiruzen, Saru, se traduce directamente como esta palabra, Mono. Durante la lucha contra Orochimaru, Enma logra tomar en el último momento la espada Kusanagi que había asesinado a Hiruzen, diciendo que al menos podría llevarse consigo esa espada maldita. Sin embargo, en posteriores capítulos y combates, Orochimaru vuelve a utilizar tal artefacto. Es bastante interesante que el Seiju que da vida a Enma en el idioma original japonés, se trata de Hiroshi Naka, quien curiosamente también se encarga de darle vida a otra invocación, en este caso Gamabunta, el gran jefe sapo. Cuando Enma se transforma en el bastón plegable de Adamantina, parece ser casi inmune a cualquier cosa, ya que fue inclusive capaz de destruir las raíces que absorben chakras del mismísimo árbol divino, algo que ni siquiera Naruto fue capaz de realizar. Curiosamente, el poder de Enma es tal que inclusive era capaz de acabar con la vida de Orochimaru en un abrir y cerrar de ojos, convirtiéndolo en una de las dos invocaciones a las que el Sanin de las serpientes tenía mucho miedo. Por supuesto, una de ellas es Enma y la otra es Katsuyo. Para sorpresa de muchos, el bastón, que es la forma del arma legendaria de Enma, está basada en un instrumento mágico donde originalmente es llamado Ryuji Jingubank, y se trata de un artefacto de leyendas que poseía una magia muy particular. Un viajero va al oeste y tras rechazar espadas y lanzas, el dragón le otorga un pedazo inservible de hierro con forma cilíndrica y con anillos dorados en los extremos, tal cual como está representado en el manga y el anime, y este podía extenderse de manera ilimitada y tomar formas impensables. Esto también se vio representado como el báculo sagrado de Goku en Dragon Ball. Algo que no muchos saben es que su nombre, Enma, hace referencia a uno de los dioses de la mitología budista, específicamente al dios del infierno, quien juzga a las almas de los muertos, siendo entonces el mediador que decide si alguien va al infierno o al cielo. Enma es un dios con poca paciencia y suele ser muy rápido en su juicio tratando de ejecutarlo cuanto antes sea posible. Se decía que su vestimenta siempre era china tradicional, de la época Zung, el dios Enma, también es representado en Dragon Ball y en Jigoku Shoujo. Finalmente, Enma es una criatura mitológica cuya raíz está basada en una de las leyendas más famosas de toda la historia, y se trata del rey mono Zungokun, de la leyenda china Viaje al Oeste. En la descripción del poderoso Zungokun se dice que este era un ser cubierto de un largo pelaje, con un traje de tigre cubriéndolo y poseedor del Ruji Jingu o el Báculo Místico. Masashi Kishimoto reflejaría al legendario Zungokun en Enma, pues es tal que se le describe tal cual como en la leyenda está dibujado de una manera prácticamente idéntica, desde el pelaje, las armas, las ropas y hasta la actitud. Esto también lo hizo Masashi Kishimoto con el 4 colas, el cual a su vez está basado también en Zungokun. No hace falta decir que tanto Enma como el 4 colas y Son Goku de Dragon Ball están todos inspirados en esta leyenda. Este video fue posible gracias a André Felipe Montes Cortesano, quien obtuvo 1235 likes. Te mando un afectuoso saludo y felicidades por haber ganado una dinámica. Recuerda que la siguiente tiene que ser alguien que supere los 300 o más likes, así que coloca tu opción en los comentarios o vota si ya colocaron el que tú prefieres. Y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad más rápida. Que el Hiraishin de Minato, ¡hasta la próxima!